El Colegio Universitario, liderado por el docente Martín Cañas y en colaboración con la Defensa Civil, llevó a cabo una exitosa campaña de recolección de regalos con el objetivo de llevar alegría a los niños y niñas de los lugares más vulnerables del municipio. La iniciativa que se llevó a cabo durante varias semanas logró recolectar más de 200 regalos por parte de la comunidad estudiantil y de la comunidad del socorro. En una actividad liderada por el Colegio Universitario de la Defensa Civil, logramos recoger en total 250 regalos. Esta actividad empezó desde el 16 de noviembre y consistía en que nosotros recibíamos los regalos nuevos, los verificábamos, los revisábamos y los separábamos si era para niño o niña y el rango de edad. El día 20 de diciembre hicimos la entrega. La primera parada fue en el Hospital Regional Manuela Beltrán, en el área del UCI, donde hicimos entrega de seis regalos para niños que estaban internados de dos a seis meses. Posteriormente pasamos a pediatría, donde hicimos la entrega de los regalos para los niños que estaban internados y una donación que quedó para el área de juegos que ellos tienen. Después de ahí pasamos al albergue San José, donde son niños que también pasan por necesidades porque no tienen un lugar fijo y el albergue les brinda ese hospedaje mientras pueden recoger recursos. En ese lugar hicimos la entrega de aproximadamente 14 regalos. Juguete, ropa y otros obsequios fueron donados por aquellos que deseaban brindar una sonrisa a los pequeños en situación de vulnerabilidad. Una vez completada la recolección, el equipo del Colegio Universitario y la Defensa Civil continuaron con la entrega de regalos hacia otros lugares. Lecimos a poner en la creña de la creña de regalos excede un stock de regalos sobre medidas que no han tenido un regal. Gracias.